Hola, ¿qué tal? En par minutos vamos a hablar del escándalo que se ha generado en la ciudad de Pereira y alrededor de los hinchas del Deportivo Pereira con un partido que Deportivo Pereira perdió por W, supuestamente de la categoría sub-20. Y hay que hacer varias claridades. La primera, el equipo de la categoría sub-20 que participa en la Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol no es ese mismo equipo, que es el equipo en el que están los jugadores con proyección hacia la primera división. Segundo, Deportivo Pereira decidió participar en el en el torneo que se denomina torneo sub-19b que organiza la di fútbol. Y efectivamente no se presentó al partido frente a Real Sociedad, simplemente por una razón, porque el Deportivo Pereira no está inscrito oficialmente en ese torneo. Deportivo Pereira levantó la mano y dijo que quería participar en el torneo, mandó la carta, empezó a llenar los requisitos, pero todavía no está creado como club, porque ni siquiera se ha pagado la inscripción al campeonato. Como no está creado como club en ese torneo, no tiene acceso a la plataforma y no puede inscribir los jugadores, ni puede participar en el campeonato porque sus jugadores ni están inscritos ni están carnetizados para participar en ese evento. Y después de que no se presentó, porque erróneamente fue programado para un partido para el que todavía no estaba habilitado, pues pasó todo lo que tiene que pasar. Y es que el árbitro entregó el informe porque lo mandaron a pitar un partido y un rival no se presentó. El informe llegó a la comisión disciplinaria y la comisión disciplinaria emanó una resolución de acuerdo al reglamento que dice que a los equipos que no se presenten y pierdan por doble o los expulsan del campeonato. Pero también la resolución dice que existe la reposición y que existe el la posibilidad de revocatoria de ese fallo. Deportivo Pereira va a hacer uso de las instancias legales que le permiten demostrar que no podía participar simplemente porque no ha llenado ni siquiera la planilla de inscripción, porque lo aceptaron en el campeonato, pero ni siquiera ha pagado para participar en él. ¿Quitaron el W? Sí, claro, pero en un torneo en el que el Pereira todavía oficialmente no participa.